Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Arboleida de la laudería Paché Veracruz. En el taller surgen historias y llegan instrumentos que ameritan. En esta ocasión tuvimos la fortuna de tener este instrumento, que es de un constructor que marcó un hito en la laudería jarocha tradicional. Él fue de Lerdo de Tejada, pero él fue quien enseñó a grandes lauderos, grandes constructores que a su vez han enseñado a la laudería que hoy conocemos como la mayor parte de la laudería tradicional en Veracruz. Este señor fue Teokiri, le decían el Quirino Montalvo Corro, que vivía en Lerdo de Tejada. Este instrumento data del 81 más o menos, por el tipo de inscripción y formas que tenemos a través de otros amigos que contactaron a la foto cuando hicimos la publicación. Llegó al taller, así es que decidimos hacerles una propuesta a los dueños de hacerle una jara igual funcional, porque en este caso lo que queremos es conservar el instrumento tal cual nos llega para un registro adecuado y tenerlos en el acervo de Paxelaudería. Y obsequiarles este instrumento, que es una copia lo más exacta posible, bajo los estándares de construcción. Y es una jarana que está completamente hecha de cedro, tapa de cedro. Tratamos de hacer casi todas las formas que tiene el instrumento. Usamos Chagani en el diapasón, así como en el puente. Y bueno, esto fue lo que resultó de esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!